Buenos días, compartimos el reporte número 79 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, las medidas implementadas, la situación actual y las recomendaciones. Con respecto a la situación en nuestro país, tenemos 3.288 casos confirmados, 144 en las últimas 24 horas. La tasa de incidencia, la cantidad de casos cada 100.000 habitantes asciende a 7.28, el 50,7% son varones, el 49,3% mujeres, la edad promedio es de 44 años. Las personas fallecidas por coronavirus en Argentina ascienden a 159, son 7 más en las últimas 24 horas, lo cual genera una tasa de letalidad del 4,8% de los casos confirmados. 3,5 fallecimientos, tenemos cada millón de habitantes en todo nuestro país, con una edad promedio de 73 años y afectando predominantemente a varones en un 67%. El 26,5% de los casos mantiene una relación con haber tenido un viaje previo al exterior, el 42,8% por haber tenido un contacto estrecho con un caso de COVID-19 confirmado, y el 20,3% por una cuestión de transmisión comunitaria como origen. Esta transmisión comunitaria en conglomerados, yendo a la comunitaria especialmente, la encontramos en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en el área metropolitana de Buenos Aires, en la ciudad de Rosario, en Santa Fe, en la provincia del Chaco, en las ciudades de Bariloche, Choele Choele, Catriel, Chipoleti, en la provincia de Río Negro, y en la ciudad de Ushuaia, en Tierra del Fuego. La transmisión local en conglomerados la observamos en Rafaela, en la provincia de Santa Fe, en Córdoba, su capital, Río Cuarto y Altagracia, y en Loncopué, en Neuquén. 22 son las provincias que han confirmado casos, recordamos, sin casos, a Catamarca y Formosa, según la información jurisdiccional. La cantidad de pacientes que se encuentran internados en terapia intensiva actualmente asciende a 136 personas. Son 919 las que ya han sido dadas de alta por el Sistema Sanitario Argentino. Representan el 28% del total de los casos confirmados. 767 de esas personas ya tienen alta definitiva, y 152 tienen el alta otorgada de manera transitoria. Se han descartado casos, y los casos que han sido descartados por no tener diagnóstico de laboratorio, que ha sido negativo, o por no tener un criterio epidemiológico, asciende a 32.414 casos. La cantidad de test que se han realizado en Argentina, acumulado a la fecha, son 41.786. En el día de ayer, 24 horas de trabajo, 142 laboratorios públicos y privados, se han realizado 2.558 test diagnósticos por reacción en cadena de polimerasa. Esto nos da una cantidad de 921 test por cada millón de habitantes. El porcentaje de positividad continúa descendiendo, se encuentra actualmente en 9,35%. La situación global que contextualiza la pandemia de coronavirus, genera una cantidad de fallecimientos de 169.000 en el mundo, 2.471.000 son los casos. Y en América, en nuestro continente, 925.291 los casos y 44.775 los fallecimientos. Destacamos 3 datos fundamentales que siguen estables, 136 personas en terapia intensiva, 919 recuperados, el 28% del total de los confirmados. Y ese número que sigue creciendo, que es el número de test por millón de habitantes, que son 921 con el 9.25% de positividad. Ustedes vieron que empezamos el reporte con un tapabocas, un tapanariz, boca y mentón, casero, social, cumpliendo la recomendación del Ministerio de Salud de la Nación, en este caso, de utilizar esa herramienta en las áreas de transición de personas donde podemos cruzarnos en forma cercana con alguna persona. Y en este momento, como estamos hablando hacia el frente y con un metro de distancia entre cada uno de nosotros, lo sacamos para poder hablar y cuando volvamos a retomar la actividad con más posibilidad de tener un contacto más cercano con otras personas, lo volvemos a utilizar en esta transición de las recomendaciones en esta pandemia. Volvemos a recordar que esta herramienta es una herramienta adicional a todo el resto de las medidas, que no es el equipo de protección personal para el personal de salud, que debe reservarse para el personal de salud. Y le agradecemos, en este caso, a las familias, a las entidades gremiales, a las cooperativas que se entusiasmaron y se comprometieron en generar estos barbijos, estos tapabocas, estos máscaras o con todos los nombres que van teniendo, sociales o caseros para poder agregar esta medida de prevención sin tener que utilizar el equipo de protección personal que debe ser reservado para el equipo de salud. Hoy también tenemos para compartir un anuncio que hizo el Ministro de Salud en el día de ayer, el doctor Ginés González García, que al haber recibido 170.000 test serológicos, esos test que miden anticuerpos, esos test que se positivizan alrededor del séptimo día después de alguien haber tenido contacto con el virus, esos test que no tienen un rol en el diagnóstico en relación a la aportación del virus y su transmisión como si lo tiene la PCR, y esos test que son indicados, que están indicados y están recomendados para la investigación y definir qué proporción de las personas en Argentina han tenido contacto con el virus y han generado anticuerpos. Entonces a partir del día de mañana se va a dar inicio a un estudio que se llama preliminarmente estudio de vigilancia sanitaria para evaluar la proporción de personas con serología positiva para COVID y la lógica va a ser que lo vamos a iniciar en el transporte público, en los centros donde las personas se toman el transporte público en diferentes fases en todo el país y vamos a iniciar en AMBA, en la Ciudad de Buenos Aires y en la área metropolitana de la Provincia de Buenos Aires, en Constitución, Retiro y Once y mañana vamos a hacer el primer paso en la estación de Constitución en el contexto de evaluar el protocolo de toma de muestras para después seguir trabajando en la implementación en el resto de las estaciones y en el resto de las jurisdicciones del país. Hoy al mediodía hay una reunión del Consejo Federal de Salud donde el Ministro va a trabajar con los ministros provinciales y hoy a la tarde hay una reunión también con expertos, el Ministro de Salud y el Presidente para seguir analizando los próximos pasos en función de lo que venimos diciendo siempre que es la situación epidemiológica regional, digamos la situación epidemiológica en cada una de las áreas de Argentina, la situación diferente en las grandes ciudades y en las localidades más pequeñas y todas las recomendaciones que surgen del Comité de Expertos. En el día de hoy también queremos compartir algunas reflexiones y recomendaciones de otras cosas que van sucediendo también en el contexto de la pandemia de coronavirus como por ejemplo la situación argentina y las recomendaciones para prevenir el dengue. En el marco de pandemia actual y el aislamiento social preventivo y obligatorio, les hacemos llegar en esta oportunidad recomendaciones de cómo prevenir el dengue. En este contexto de cuarentena tenemos la gran oportunidad de ser partícipes, partícipes activos de la lucha contra esta enfermedad que tanto nos preocupa y ocupa. Desde nuestros propios hogares, con acciones concretas intradomicilio, en el patio, en el terreno de las casas, los balcones, las terrazas y que son en definitiva las acciones más importantes para el control del vector transmisor de la enfermedad que es el mosquito Aedes aegyptis. Algunos datos para poner en contexto internacional y regional. Ante la Organización Mundial de la Salud se han notificado por parte de la República del Paraguay 213.751 casos notificados. Esto es desde diciembre del 2019 a el 11 del 4 de abril de 2020. Bolivia ha notificado 76.507 casos. Brasil ha notificado 730.612 casos. La situación en Argentina, para la temporada que nosotros tomamos desde el mes de julio del 2019 al mes de julio del 2020, según la fuente y la información que nos provee el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud, hemos notificado 43.497 casos confirmados por laboratorio 19.007 con 10 defunciones y circulan, co-circulan los serotipos de dengue 1, 2 y 4. En cuanto a la variación de las notificaciones, observamos un aumento de casos respecto de la temporada 2018 y 2019 y una disminución del 55% respecto al ciclo de incremento que se produce cada 4 años, esto es por el ciclo de este mosquito en particular, que cada 4 o 5 años hace, por llamarlo de manera sencilla, una oleada y que venía siendo advertida por la Organización Mundial de la Salud, la cual estábamos esperando, con estos datos que son positivos, con una caída franca de la curva de casos y estamos a 3 meses prácticamente de cerrar la temporada. Hay una comparación que vale hacer, que es entre la oleada actual que estamos atravesando y la última oleada que fue en el año 2016. En el año 2016 se notificaron más de 76.000 casos, fue la peor epidemia de dengue de toda la historia de la República Argentina, lamentablemente. Pasando ahora sí a recomendaciones preventivas, nosotros invitamos a que pensemos todos juntos en aquellos lugares donde se acumule agua y que genere un espejo de agua, un reservorio de agua. En todos aquellos lugares, incluyo todos, de la casa, del patio, las terrazas, como decíamos recién al principio. Agua que está estancada no necesariamente tiene que ser en mucha cuantía ni en mucha profundidad. Es allí donde el mosquito transmisor de esta enfermedad pone sus huevos, la hembra adulta y desde allí la proliferación de este vector. Como recomendaciones generales, queremos decir que tenemos que eliminar todos los recipientes en desusos que puedan acumular agua, como decíamos recién, y nos referimos a todos, dentro y fuera de la vivienda. Y la responsabilidad también es estar mirando los lugares de trabajo que tenemos cada uno, nuestro entorno, nuestras familias. Dar vuelta, tapar, resguardar todos los objetos útiles que se encuentran en el exterior y que pueden acumular agua. Por ejemplo, un balde, en vez de estar boca arriba, darlo vuelta boca abajo, otro tipo de recipientes, tambores, juguetes, todas las cosas usuales y comunes de encontrar en un hogar. Cepillar y cambiar el agua de los bebederos de animales. Esto es muy importante. La hembra adulta deposita los huevos en el agua estancada y en la orilla, necesita el nivel del agua y el borde, allí es donde deposita los huevos. Tengamos en cuenta que una hembra adulta, en su ciclo de vida útil, ovipone, pone más o menos entre 500 y 700 huevos. Entonces, relevemos la importancia o luchamos contra los moquitos adultos y no nos olvidemos de los criaderos. Digo, la relación está clara. 700 crías, una hembra adulta. Evitar tener plantas de agua, esto es muy común ver en las viviendas, en nuestras familias, esas plantas con un follaje muy preciado pero que están germinando en agua, en agua pura. Es agua, es estancada, eso es un criadero de mosquitos. Otra situación muy común de verse es en las macetas y en el plato que se le deposita abajo, que generalmente retiene agua. Eso es un criadero de mosquitos. Depositar arena o comprar geles que pueden venir, pero digo, lo más económico y lo más a mano es poner arena todo alrededor de la maceta y evitar ese espejo de agua que le está ofreciendo un lugar para hacer su depósito de los huevos a la hembra. Por supuesto que los patios, los jardines bien desmalezados, destapar canaletas y desagües de lluvia. Esto es muy importante. Mantenerlas limpias, que el agua corra, que no se acumule. Mantener tapados los tanques o las cisternas o los lugares donde nosotros reservamos agua. Las piletas de natación, otro punto muy importante. Las piletas son para la recreación y hoy es muy común en nuestra Argentina, piletas de natación, pero con falta de mantenimiento. Esto es fundamental. Recomendaciones para el diagnóstico precoz. En caso de brotes, resaltamos la importancia de reconocer síntomas. Fiebre de 2 a 7 días, que no afecta las vías respiratorias, con dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor musculares o en las articulaciones, algún sarpullido, un malestar general. Realizar consulta médica urgente, hidratarse, no automedicarse, solamente utilizar paracetamol en todo caso para el manejo de la temperatura y prevenir la picadura de mosquitos durante el periodo febril. No porque uno haya adquirido y sea un caso sospechoso, abandona el cuidado. Tenemos que cuidar a los demás, entonces lo vamos a hacer haciendo que los mosquitos no nos piquen si nos toca la contingencia de estar infectados. Por último, realizar consulta médica de urgencia ante dolor abdominal intenso y continuo, vómitos persistentes a grado abundante, dificultad para respirar y ciclos alternados de sueño e irritabilidad. El control y la eliminación de los criaderos de mosquitos es la acción más importante para el control del vector, el Aedes aegypti, responsable de la transmisión de la enfermedad por el virus dengue. Sin duda la pandemia atraviesa nuestra cotidianeidad, pero tampoco tenemos dudas que no es lo único, así que tenemos que seguir trabajando en la prevención y la promoción de la salud en todas las demás áreas, desde Nación, con las jurisdicciones y con los municipios, con estas recomendaciones que las tenemos que implementar siempre y que podemos aprovechar que estamos en casa para intensificarlas y revisar bien cada uno de estos puntos. Muchas gracias.